Todo este caos en el tránsito, en no respetar las normas, en transgredir todo, en tirar la basura en lugares públicos, hacen que hoy estemos como estamos. ¿Por qué estamos así? Porque hay muchos motivos. Primero, porque no hubo una planificación estratégica, no hubo metas a cumplir a corta, mediana y a largo plazo. ¿Estás hablando de Alfaro? Estoy hablando de la gestión anterior. No personalizo, sino hablo de una gestión, porque no es una persona, sino son equipos los que trabajan. Segundo, porque no se ponen metas, no se miden, porque no hay una planificación, no hay alguien que controle esa planificación. No hay personas que lideren esos espacios para hacer las cosas bien. Y hoy estamos con un grupo de gente que se compromete, que tiene los mismos valores, que comparte las mismas ideas, porque trabajamos en un plan rector durante prácticamente seis meses. Quiero interpretar y vuelvo, aunque no quiera dar nombre. Alfaro le demuestra que no ha sido, digamos, de alguna manera, un líder estratégico. No, no. Ordenando la ciudad, podemos decir, una ciudad sucia, una ciudad desordenada, una ciudad que no nos gusta a nadie. Tenemos que decir, porque lo hemos visto todo y lo criticamos. Hasta el día de hoy no quiero decir que a los 180 días tampoco está como queremos. No, para nada, para nada. Tenemos que hacer muchísimas intervenciones. ¿Qué ha encontrado en la municipalidad cuando ha llegado? Mucho desorden, falta de planificación, falta de gestión, falta de modernización del Estado, donde no tenemos computadoras, donde no tenemos todo papelizado. Y nosotros, ¿cómo podemos medir un indicador si no tenemos qué cantidad de expedientes entran, cómo entran, cuáles son las causas, por qué motivos? No, no se puede trabajar así. En ese desorden pasan cosas. Y en eso es lo que tenemos que... Empezamos a ordenar, ordenamos, ordenamos. Y bueno, empezamos a transitar estos tres años y medio que nos quedan, con mucho compromiso, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha eficientización del Estado, porque hay que decirlo, tenemos que ser eficientes con los recursos, con transparencia, con gobierno abierto, con todo. Abrir la puerta y escuchar a la gente, sobre todo. Y cuando usted... Me imagino que lo que viene es consolidar estos cuatro puntos centrales. Gracias.